...nuestro destino gastronómico de hoy... ...y seguimos con la crema y después con las almejas en salsa verde. Hoy estamos en la localidad de Elora del Río... ...en la provincia de Sevilla... ...para visitar uno de los mercados municipales más bonitos... ...y con más historia de la provincia... ...ubicado en la Plaza de Andalucía... ...una amplia plaza construida en los años 50 del pasado siglo... ...el edificio que alberga este mercado... ...fue construido en 1910... ...por el famoso arquitecto Aníbal González... ...con el estilo modernista propio de la época. Hoy sigue siendo un icono para el patrimonio de Elora del Río... ...y continúa vivo en sus funciones... ...como centro neurálgico del comercio local... ...para que nos hable del mercado y de sus comerciantes... ...estamos con Inocencio. Es un sitio de, primero por lo bonito que es... ...después, esto no tiene nada que ver con un supermercado... ...entonces, aquí hay un trato directo con el cliente... ...que no hay ni un supermercado... ...los productos que lo hacen sobre la marcha... ...luego tiene un trato directo con el vendedor... ...yo normalmente empiezo por la carnicería... ...luego paso por pescadería... ...aquí en chacinas y también en frutería... ...bueno Enrique, a mí si viene por Lora del Río... ...y nos hace una paella... ...me da igual que la haga con costillas... ...me da igual de marisco... ...o de cualquier... ...como tú bien sabes, que yo te sigo también. En esta histórica plaza, si bien quedan pocos puestos... ...podemos encontrar excelentes chacinas... ...carnes, frutas y verduras... ...y por supuesto, pescado... ...así que nos vamos a acercar a un veterano del mercado... ...nos vamos al puesto de Rafael. ¿El pescadero de la plaza? Hombre, yo recuerdo cuando yo empecé... ...con mis padres y demás... ...este mercado era enorme de grande... ...y todos los puestos llenos, es más, le comento... ...mi padre cuando empezó, no había sitio en el mercado... ...y la primera pescadería estaba fuera del mercado... ...en la calle, es una vida dedicada al pescado... ...y 40 años levantándome a las 2 y media de la mañana... ...porque usted sabe que... ...aquí hay que madrugar para coger buena mercancía... ...vamos diariamente a por pescado... ...vale, al Mercado Central de Abasto... ...y pescado pues, lo que más se vende por esta zona... ...pues el boquerón, la bacaladilla... ...merluza, la piscota, almejas, salmón, el bacalao... ...también tiene muchas salidas... ...por supuesto hay que limpiar todo el pescado... ...que lo hago muy gustosamente... ...y la clientela pues, una clientela fija, gracias a Dios... ...muy sincera por lo menos, y muy apañada... ...y ya le digo, para mí es un honor pues, tanto atenderle... ...como arreglarle el pescado... ...y por supuesto es un orgullo trabajar aquí. Como nos decía Rafael... ...hay que estar orgulloso de trabajar en este precioso mercado... ...y en tantos otros que pueblan nuestra geografía... ...y que no nos podemos dejar en el olvido... ...vamos a ver qué opina Mari Carmen sobre esto. ...porque hay que fomentar el mercado... ...que le dé vida al pueblo... ...casi todos los puestos que hay vengo... ...las frutas, aquí en el... ...porque hay muy buena calidad y precio, las dos cosas... ...desde que era chiquitita, que mi madre... ...también ha estado aquí vendiendo frutas... ...el trato aquí es muy bueno... ...la verdad que como si fuéramos familia. En esta plaza de abastos de Lora del Río... ...comerciantes y clientes están de acuerdo... ...en que no hay nada mejor que hacer nuestra compra diaria... ...en nuestros mercados municipales... ...y desde luego, nosotros en Cómetelo... ...apostamos firmemente por ello.